¡Vamos, vamos, hay mil personas! Productores y campesinos de comarcas y comunidades de San Miguelito protagonizaron la marcha número 45 en contra del canal interoceánico. Miles marcharon a caballo y a pie sosteniendo mantas y pancartas, con mensajes de un rotundo rechazo a la mega obra. También los manifestantes denunciaron la instalación de bases militares en la ruta canalera. Queridos hermanos, quiero hacerles un pequeño recuento del tiempo que tenemos de estar luchando contra este vago Daniel Ortega. Desde los años 1979 que se inició la amarga guerra, la guerra sangrienta, donde se contabilizaron 53 mil personas, sin tomar en cuenta las personas que murieron en lugares, en rincones inúspitos. Donde no se pudo saber de su paradero. Y desde ese tiempo, nuestro país, nuestro pueblo, ha venido luchando. Cuando él miró que iba a perder la guerra porque todo el pueblo se le había volteado, aceptó elecciones. Vinieron los gobiernos democráticos elegidos por el pueblo y él siempre siguió afectándonos. Empezó a darle muerte y persecución a los jefes de la resistencia nicaragüense.